hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube hacia acá en esta oportunidad vamos a instalar un foco fj un foco led para fj la instalación es sencilla solo que en este foco led vamos a hacer una conexión eléctrica vamos a identificar los cables y hacemos la conexión a los cables originales ok aquí ya estamos en la parte para retirar los pernos del foco para trabajar más cómodo retiramos esto de acá es un dado 10 uno así similar de este lado ya previamente lo habíamos sacado y el foco trae tres tuercas aquí adentro es número 10 vamos a retirarla y ahí es que podemos extraer el foco luego de haber aprobado las tuercas colocamos presión hacia afuera y lo retiramos vea que son tres tuercas esta es una de las más complicadas tiene que ser con un dado 10 largo y luego usar la presión desconectamos el foco y vamos a proceder a traer el foco led ok esta es la luz de retro que viene colocado donde retiramos el sticker entonces en el conector original trae tres cables los cuales vamos a identificar y lo vamos a colocar aquí vamos a hacer el puente entre este y este del foco led igualmente lo hacemos con la luz de cruce identificamos cuál es la tierra colocamos y el positivo y lo instalamos estáis Ok, ya habiendo hecho la instalación eléctrica, ya identificamos los cables, frenos, luz de intermitencia y luz de posición, ahora comprobamos, antes de colocar la presión, comprobamos que prendan esas luces, ahora colocamos la tuerca, ahora son tres, aprendamos bien y procedemos a cambiar al otro foco. Ok amigos, así concluimos en la instalación del foco para FJLED. Esperando que les haya gustado el video, recuerden visitarnos nuestra página asiacart.cl y seguirnos por Facebook e Instagram. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!